Yo me llamo Ángela María Restrepo Gutiérrez y soy grabadora de profesión. Me inspiro mucho en los árboles de mi finca y en las flores. Cuando yo estaba, pues, casada, con la posibilidad de que la gente viera que uno podía ser feliz, posibilidades, porque no era. Y con los perritos, pues, mostrando que son muy importantes. Siempre los perritos son al pie de uno acompañándolo. Eso es muy lindo. Desde que uno coge la placa y la empieza a brillar, a preparar, todo es muy importante en el grabado. Entonces es muy bonito ir descubriendo las líneas del metal, porque es que uno en esto está metiendo al ácido, mirando cómo quedó con una lupa, tapando con un barniz líquido, volviendo a meter, haciendo pruebas de estado. Pero todo eso es muy emocionante, porque cada vez que uno saca una prueba, es una sensación muy bonita. Me siento muy feliz con este libro. Como una sorpresa que me llegó. Qué feliz, me encanta. Nunca pensé, pues, que yo iba a llegar a este grado de felicidad y importancia. Esta recién salida del ormán. Un reconocimiento a tu vida. Yo nunca he hecho muchos grabados como con Rosa. No, es exclusivo para esta edición. Aunque no está en mi obra, es consecuente con mi obra. Es la feminidad, en lo femenino, porque quería que mi libro sí mostrara eso. Mi vida es esa. Venir al taller, estar en mi casa con los perritos y en la finca que me encanta.